Laura le dice al público que Daniela le mintió. A partir de ahora, ya no la considera su hija. Resulta que después de la pelea que tuvo con Daniela y Nacho, Laura Bozzo se sinceró con la audiencia y se ha percatado que en algún momento Daniela no fue tan honesta como dice ser, puesto que esta concursante había mencionado ante las cámaras y ante Laura Bozzo que supuestamente ser Bonnie en algún momento se había victimizado y había peleado con Daniela fuertemente. Sin embargo, no hay prueba alguna de este suceso grabado en video. Por este motivo, el público no sabía exactamente si había pasado o no. Pero ahora que Laura y Daniela se han distanciado y que prácticamente Daniela prefiere su relación de pareja al equipo morado, Laura se ha sincerado y ha sacado conjeturas de que lo que le dijo Daniela fue una mentira y que ser Bonnie realmente nunca le había dicho nada. Por ese motivo, ha dejado en claro que Daniela le mintió y que desafortunadamente para su edad aún no sabe distinguir entre las personas que la traicionan y quienes no, puesto que siempre le pasa exactamente lo mismo. Las personas más allegadas son las que terminan traicionándola. Cabe destacar que en algún momento Laura Bozzo dijo que si ella ganaba, posiblemente compartiría este premio con Daniela. Sin embargo, ahora que ya no son amigas, obviamente este trato quedará disuelto. Por otro lado, no se sabe exactamente quién gane el día de mañana su pase de regreso a la casa. Y se cree que esta pelea es simplemente una estrategia para que tanto Daniela, Laura y Cerboni sigan en la contienda. Sin embargo, por otro lado, esto podría jugarle chueco a Daniela y tal vez ser eliminada. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.